¿Qué es la cirugía complicada? Porque muchas veces caemos en el tema tan controversial en la actualidad que llegan las pacientes al consultorio en estado de menopausia en donde les duele y me dicen, doctora, es que tengo relaciones por cumplir. Eso yo creo que no es válido. Tenemos que aprender a querernos como mujeres, a cuidarnos y que lo que hagamos sea realmente por un proceso de satisfacción personal o bien de salud también está. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com. Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como ArrobaSalud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? ¡Checa esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!